La religión también parecía un asunto entre familias. Los príncipes de la iglesia tenían concubinas. Los papas tenían hijos. Lucrecia y César Borgia, hermanos y amantes, también gozaban de riqueza y poder gracias a su señor, el papa Alejandro VI, quien dio un significado completamente nuevo al término padrino. Italia era un caos de ciudades-estado. Los papas y otros príncipes cambiaban constantemente de alianzas. Asesinatos en la catedral y orgías en el Vaticano eran los escombros de un orden medieval en decadencia. Este es el mundo en el que vivió Nicolás Maquiavelo. La separación entre iglesia y Estado se convirtió en uno de los temas principales de su obra. Mantener la religión apartada del Estado era una idea con vida propia. Su imagen aparecería reflejada en Estados Unidos, cuyos padres fundadores intentaron mantener la política alejada de la religión. Dejaron constancia de ello en la Constitución con la separación entre iglesia y Estado. Todavía no se ha llegado al final de la controversia e iniciada por esa idea, y además tiene su lado oscuro. La separación entre ética y política, la creencia de que un buen príncipe no tiene por qué ser necesariamente una buena persona, que las apariencias importan más que la realidad, que este fraude se puede practicar, que es mejor ser temido que ser querido, todas esas famosas conclusiones del príncipe han alarmado a la gente en los últimos siglos y plantean el dilema más difícil y doloroso sobre la política. Y no quieren afrontarlo. Se niegan a creer que alguien fuera capaz de pensar todas esas cosas. El hombre que pensó todas esas cosas ¿era cristiano, pagano o ateo? Maquiavelo era, digamos, un cristiano de domingos. No rebatía los dogmas esenciales de la fe católica. Simplemente los dejó a un lado cuando se propuso pensar y opinar sobre la política. Si el príncipe descrito por Maquiavelo parece tener muchas carencias morales, el precio que paga es claramente excesivo. Debe amar a su patria más que a su alma. Debe estar preparado para ir al infierno por ella. Matar a un hombre es siempre matar a un hombre. Y un príncipe tiene que estar preparado para hacerlo. Debe estar preparado para ir al infierno si es preciso. Tener el poder, ser gobernante, ser un príncipe es intrínsecamente un trabajo dramático, sin redención y sin justificación. A Maquiavelo le parecía posible vivir con puntos de vista contradictorios y, por tanto, no se veía a sí mismo tal como fue enseguida considerado como un anticristiano ni nada parecido. Algunos piensan que debería enseñar a los hombres la forma de llegar al cielo. Pero preferiría mostrarles el camino del infierno para que aprendieran a evitarlo. Los Médicis fueron expulsados en 1494 cuando Carlos VIII de Francia tomó Florencia sin oposición mientras avanzaba para conquistar nuevos territorios. Nicolás Maquiavelo tenía 27 años. La ciudad, una república solo de nombre, se convirtió en una república de hecho. Su primer líder fue un monje intransigente, puritano pero muy popular, llamado Sabonarola, que denunció la corrupción de la iglesia. Su nombre está ligado a dos de las hogueras más notables de la historia. En la primera, Sabonarola quemó libros y obras de arte. En la segunda, la iglesia lo quemó a él. El lugar, delante del palacio comunal, todavía está marcado en la actualidad. Unas semanas más tarde, Nicolás comenzó a trabajar para el gobierno republicano de Piero Soderini. Maquiavelo trabajó para el comité que se encargaba de la defensa y de los asuntos exteriores. Su tarea era cuidar de las necesidades del ejército y también realizó diversas misiones especiales a cortes extranjeras. Entonces estuvo viajando por toda Italia y conoció a muchos grandes señores y gobernantes como César Borgia. Borgia es una leyenda de su tiempo por su carácter cruel y depravado. En una ocasión, invitó a sus enemigos para negociar la paz y los mató a todos. Esta fue la principal impresión que se formó de Borgia. Su sangre fría y su capacidad para utilizar la violencia, digamos, crudeltad beneusata, que se llevaba a cabo por un objetivo político muy concreto. No era sólo para hacer una demostración de poder, sino de un modo mucho más funcional. Cuando vuelve de dichas misiones, un grupo de consejeros atentos e impacientes le abruman con una montaña de detalles sobre problemas internos. Pero Nicolás tiene cosas más importantes en qué pensar. Es un visionario, un patriota italiano convencido de que sólo un líder singular y poderoso puede unificar Italia. Y sabe que la independencia requerirá un ejército formado por ciudadanos. Machiavelo pensaba que los ejércitos de mercenarios que caracterizaban el sistema militar de la Italia renacentista y de hecho el de buena parte de Europa eran una terrible equivocación. Los romanos habían tenido milicias civiles y cada estado debía utilizar a sus propios ciudadanos. Sólo de esta manera se podía conseguir que los civiles expresaran su compromiso y su genio en defensa de su estado. Y eso, eso daría muy buenos resultados por lo que respecta a las leyes internas, a las instituciones y también al carácter peculiar de la nación en su conjunto. Machiavelo vende la idea y en una guerra contra sus vecinos de Pisa sus soldados civiles se comportan de una forma aceptable. Pero en 1512 se enfrentan a las tropas españolas mucho más preparadas en una ciudad llamada Prato. Los mercenarios españoles provocan el pánico en las filas de los milicianos de Machiavelo y a continuación se desencadena una matanza. Como consecuencia de la derrota los médicis volvieron para acabar con la república de Soderini y con la carrera política de Machiavelo. Según Nicolás el irreflexivo Soderini podía haber aplastado a los médicis a su retorno si hubiera sido lo suficientemente despiadado para gobernar es preciso tener algo más que proyectos políticos. Con el fin de mantener el poder un príncipe se ve a menudo obligado a actuar en contra de la buena fe la caridad el buen sentido o la religión. Si es posible no debe desviarse de lo que es correcto pero si es necesario debe hacer el mal. El concepto de necesidad que podía justificar un comportamiento que no era precisamente virtuoso o moral había sido aceptado sin embargo por casi todos los pensadores antiguos. Los críticos de Lincoln en su época pensaban que era un dictador pensaban que era un tirano pensaban que no era un demócrata pensaban que a pesar de su encanto de hombre rústico y pueblerino era era un egocéntrico que gobernaba en la mayoría de las ocasiones de manera anticonstitucional. En el caso por ejemplo de la suspensión del habeas corpus probablemente fue así y este es quizás un magnífico ejemplo del liderazgo de una democracia según Maquiavelo. También hay física en la política y tarde o temprano cada líder descubre por sí mismo las leyes de la relatividad y la incertidumbre también conocidas como la ley de las consecuencias involuntarias. Si se considera todo como es debido se encontrará alguna cosa que parecerá virtud pero que si se sigue traerá consigo la ruina y alguna otra que parecerá vicio pero que si se sigue procurará seguridad y bienestar. Los medicis de nuevo en el poder han descubierto una conspiración para deponerlos y tienen una lista de personas que los conspiradores esperaban reclutar. El séptimo nombre de esa lista es Nicolás Maquiavelo. Los traidores nunca llegaron hasta Maquiavelo no importa es sospechoso y los medicis no necesitan otra excusa para encartelarle. Es una plegaria que cantan los sacerdotes dedicada a los que van a morir. este canto es para los artífices de la lista. Aquí la cárcel tiene dos funciones interrogar y ejecutar. El interrogatorio significa tortura es legal y muy ingenioso.